Luis Gerardo Méndez no ha dejado de dar de qué hablar, pues el actor no deja de cosechar frutos, ya que desde su papel en la película Nosotros los Nobles como Javi Noble, Luis Gerardo solo ha llevado su carrera al éxito, pero no solo le va bien en lo profesional, sino que en lo personal también le está sonriendo la vida, ya que lleva una muy buena relación con el músico Pablo Chemor de 37 años. Según la revista TV Notas, un amigo del actor le dijo que Luis Gerardo está que no se la cree, pues desde hace 5 años el actor solo ha tenido éxitos, como Club de Cuervos y su última película Tiempo Compartido, y por si eso fuera poco, acaba de terminar las grabaciones de la serie Murder Mystery, al lado de Jennifer Aniston y Adam Sandler. Pero eso no fue todo lo que llamó la atención, ya que dijo que Luis Gerardo ya le propuso matrimonio a su novio, pues el pasado 28 de agosto asistieron a los premios metropolitanos, y fue ahí donde al finalizar la gala Luis Gerardo le propuso unir sus vidas. Recordemos que ya hace un año hubo un escándalo en el que Luis Gerardo le pedía a otro chico hacer un trío con su novio, algo que se pensó que detonaría en el fin de la relación, pero no fue así, pues esto únicamente fortaleció a la pareja, ya que desde 2015 ellos viven juntos. ¿Y tú qué piensas de que Luis Gerardo le haya propuesto matrimonio a su novio? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!